Hola, ¿qué tal? El día de hoy te mostraré cómo agregar tu canción favorita en tu perfil de Facebook. Lo primero que hacemos es ingresar a nuestro Facebook, enseguida vamos a nuestro perfil y vamos a deslizar hacia la parte de abajo y por aquí deberías de ver la sección de música, pero si no la ves, vamos a seguir recorriendo y vamos a ir acá a estas opciones que dice fotos, sabías y enseguida dice música. Presiona sobre la opción que dice música. Acá verás algo así, presionamos sobre este ícono de más o de suma para agregar nuestra canción favorita. Una vez que hayas agregado tu canción favorita, vamos a ir a estos tres puntitos para seleccionar la opción que dice destacarla en el perfil. Presiono sobre la opción y ahora regreso a mi perfil. Aquí verán, en la parte superior aparece la canción de Bon Bon de Pitbull, que en realidad no sé por qué se llama Bon Bon. Sí, yo escucho que dice Bon 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 Bon. No sé si han escuchado esa canción, es un poquito vieja, pero últimamente yo me despierto con esa canción, no sé por qué. Me parece que tiene un buen ritmo, la letra no es muy profunda que digamos, pero ¿qué podemos esperar de Pitbull? Así que ya lo sabes, es súper sencillo. Dime cuál es tu canción favorita del momento en los comentarios. Cuídense mucho. Bye. Yo quiero estar contigo, boom, 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 tú quieres estar conmigo. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, Natalia y por... Es que me niego a perderte, jamás, nunca a verte, me niego a ser... Ahora, ya está.